Esto es un horror, es de esas cosas que no logramos entender por qué suceden. Ahora, yo me quedo pensando cómo es posible que haya gente que arriesgue a su familia metiéndose al narcotráfico. Luego también pienso, ¿qué deben tener en la cabeza los dos delincuentes que ahora verán en las imágenes para atreverse a hacer una atrocidad de este tamaño? Esta es la página de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Es el comunicado que publicaron el día de ayer en relación a este suceso. Fueron detenidos dos delincuentes que asesinaron a dos niños por una deuda de drogas. Tijuana, Baja California, a 26 de febrero de 2021. La Fiscalía General del Estado capturó a un par de individuos como presuntos responsables del homicidio de dos infantes cuyos cuerpos fueron localizados la primera semana del año en curso en la colonia Aguaje de la Tuna. En conferencia de prensa, el fiscal central del Estado, Irán Sánchez Zamora, informó que durante la audiencia inicial se formuló imputación y los acusados fueron vinculados a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Los homicidas están identificados como Valente N, alias El Vale, y Jack N, alias El Pollo, quienes en complicidad con cuatro sujetos más, privaron de la libertad y luego quitaron la vida a los infantes de entre 3 y 8 años de edad. Como represalia por una deuda de narcomenudeo con el padre de los niños. De acuerdo con los análisis forenses practicados a los cuerpos de las víctimas, la causa de muerte es quemaduras en las vías aéreas superiores y contusiones craneoencefálicas. En la investigación se establece que los homicidas privaron de la vida a los menores en un domicilio ubicado sobre la calle Diente de León de la colonia Villegas. De ahí se llevaron los cuerpos y los calcinaron en la calle Guillermo Prieto del Aguaje de la Tuna, Delegación Sánchez Taboada, para luego huir. Derivado de las investigaciones realizadas por los elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida a través de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, se estableció la presunta responsabilidad de Valente N. y Jack N. en los hechos, por lo que fueron detenidos por el delito de homicidio calificado. La Fiscalía General del Estado continúa con la investigación y labores de inteligencia a fin de capturar al resto de los responsables quienes ya están plenamente identificados. Y esperamos que los capturen. Y esperamos que a estos angelitos les vaya, pero revienen la cárcel. Hasta como para mandarle un mensaje a la cárcel, ¿no?, a los delincuentes y decirles ahí se los encargamos, que vivan un infierno ahí adentro. ¿Cómo puede ser que hagan esto y pretendan que no pasó nada? Es un horror, un verdadero horror. Y esto también es ejemplarizante para la gente que tiene pensadito meterse a traficar con drogas. Ya no están los tiempos de antes donde existía ese pacto, no firmado, pero vigente en aquel tiempo, donde a la familia la respetaban. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Ahora, si les debes, te la cobran. ¿Con qué? Con la familia. Como en este caso. Ojalá detengan pronto a los otros criminales. Y ojalá esto nos sirva de verdad, nos sirva de ejemplo, para darnos cuenta que no es un juego y que es mejor vivir de manera humilde que meterse en algo así. Son demonios los que hacen esto. No les podemos decir de otra forma. Demonios completamente. Saludos compas. Saludos compas. Saludos compas. Saludosuu te los que has estado en lasлек angustas. Son avisamente. Loplate de la familia.